Muy buenos días, madrugadores alumnos de séptimo, una vez más, comenzamos la clase de hoy, penúltima clase de química 2020, con nuestra actividad habitual de estos días en la mañana, despertando en la clase de ciencias, nuestra nueva sección. El día de hoy, la actividad está relacionada con su sentido de la audición, igual que estaba relacionada con la visión, ilusiones ópticas, después algo de emojis, hoy es referente a la audición, y también algo de memoria. Aparecerán, adivinen la canción. Instrucciones, en este pantalla blanca, donde dice adivinen la canción, van a aparecer unos emojis que les darán pistas sobre la canción. Luego aparecerá un personaje, no tengo claro qué es el personaje, yo diría un cuadro, un rectángulo amarillo, que va a tararear la canción. La vida puede saber de cuál se trata. De fondo aparecerán algunos mensajitos con pistas, y ya finalmente, si no lo descubre, un piano toca parte de la melodía, de algún trozo de la canción, no necesariamente el inicio. Luego tienes tres segundos para adivinar cuál es. Ahí quieren tomar clases. Y esa es nuestra actividad del día de hoy, despertando en la clase de las diez. Vamos a ver. Las instrucciones son que aparecerán pistas visuales y auditivas de una canción. Si quieren descubrir cuál es, eso es complementar. Sí, atención, pueden descontar en el chat. ¿Bicicleta? Bicicleta. 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 despacito 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 despacito